Música Para todas las mares del Perú del mundo Las estrellas del Pacífico Les cantamos con mucho amor Música Que tal amigos, buenos días Continuando con el homenaje Al gran Rocola Jiménez Por el quinto aniversario de su partida Que será el día 12 de marzo En esta ocasión presento a un cantante Que ha pasado por las filas de Armonía 10 Internacional Pacífico de Tony Rosado Los King Internacional Y por supuesto del Grupo Lluvia Actualmente tiene su propia orquesta Y es uno de los gestores de este lindo homenaje Que le estamos haciendo a Rocola Jiménez Al contactarme con sus ex compañeros del Grupo Lluvia Por lo que agradezco por este tan noble gesto Koki cuenta algo que percaté Antes de la partida de Rocola Jiménez A él le había afectado la muerte de Percy Chapoñay Lo que estaba un poco apenado Por la partida de su ex compañero Y amigo Y era una pena que le embargaba En esos momentos Escuchemos al gran Koki Segarra Va para ustedes la quinta parte Hola, hola mi gente del Perú del Mundo Les saluda Koki Segarra Bueno, primero para agradecer a Papá Dios Por mantenernos aún con vida Y buena salud Sobreviviendo el día a día Ante esta pandemia Con la esperanza de que algún día Esto pronto va a pasar Quinto aniversario de nuestro amigo Aquilino Valentín Jiménez Salera Más conocido del mundo musical Como Rocco o Rocola Jiménez De su tierra natal La Cruz Tumbes Bueno, a Rocco lo conocía En Grupo Lluvia Un hombre muy sencillo Muy humilde, ¿no? Vivimos muchas anécdotas Una de ellas creo que Lo que más quedó marcada En cada uno de nosotros Los que integrábamos El Grupo Lluvia Recuerdo en aquellas épocas Cuando había lluvias fuertes En el norte No se podía trabajar Los eventos bailables Y algo muy curioso Nosotros siempre guapiábamos O nuestro elogán era Lluvia, lluvia Y siempre venía la lluvia Era una lluvia torrencial Es que al final No podíamos trabajarlo Entonces Walter Lozada Y Mercedes Lozada Quienes eran los encarceles Descargados del Grupo Lluvia Decidieron enviarnos A presentaciones Como era el Trujillo Era Huacho, ¿no? Después de 3, 4 presentaciones Al retornar nuevamente Al norte Teníamos que caminar Demasiado tiempo Muchas horas Y también teníamos que Atravesar Quebrada, ¿no? Entonces Yo recuerdo pues Que en este Era Coqui García Y Rocco Quimérez Eran los más adultos Los más fuertes Los más altos Siempre estaban apoyando Y eran los más débiles Entonces Nos organizaban antes de pasar Estas quebradas Yo recuerdo que nos uníamos En cadenas Así de manos Abrazados Y ellos eran Como dicen Los muros Las bases, ¿no? Y por Rocco pues Era fuerte, ¿no? Ahora Otra cualidad Otra gran cualidad Que Rocco tenía Era su registro de voz Tenía una tonalidad Muy aguda Cantaba los temas De mujer En el tono original En esos tiempos Estaba de moda La salsa De Porfio Aló Y Los Adolescentes Rocco interpretaba Esta salsa De Los Adolescentes Que eran tonos Altos, agudos, ¿no? Por eso es que A ese tiempo Nos ponen Grupo Lluvia Y Los Adolescentes De La Cumbia En Lluvia Rocco Grabó Traicionera Un tema Que se hizo Muy conocido Yo siempre Me quedaba mirado Porque Las veces Que ensayábamos O que estábamos Ahí juntos Siempre Compartiendo Un momento ¿No? El Rocco Lo había siempre Comía sus Bodokes Raspadilla Encima A veces Fumaba Su cigarrillo Y el normal Con su tonalidad Su garganta Él también Nos contó Que él Trabajó En un orquestro Muy conocido En Ecuador Los Tauros De Ecuador Un orquestro Muy conocido Yo recuerdo También que Cuatro o seis meses Antes de Su muerte Logramos Comunicar Yo me logré Comunicar con Rocco Y quedamos En unirnos Ambos Para entrar Al mercado musical De Trujillo Y algo que me Llamó la atención Fue que El maestro Perci Chapoñay Fallece Y Rocco No asimilaba Este olor Me contaba Que no asimilaba Este olor Me contó Que le parecía Increíble Que el maestro Perci Había fallecido Creo que años Atrás Ellos habían trabajado Ellos habían trabajado Juntos Y luego Después de poco tiempo También fue lo que Llamó la atención Que después de poco tiempo Yo creo que Si no me equivoco Fue después de un mes Que Rocco fallece Entonces Algo Algo increíble Creo que No sé Como dice A veces Creo que el maestro Perci Lo llamó a su lado Parece que han sido amigos Muy amigos De repente en años Hace que han trabajado Juntos Fue algo Muy rápido La muerte de Rocco Que la verdad Me impactó Porque Habíamos quedado En trabajar Y esto quedó En stand by Y hemos quedado En trabajar juntos Bueno También quiero ver Con el saludo Para El saludo Para Rocco Que vienes en el cielo Este es su quinto aniversario Alabo al Papa Dios El 12 de marzo De 2016 Al 12 de marzo De 2021 Hasta que lo lograste Hoy es otro día Más sin ti Pasa el tiempo Y no puedo olvidarte Me gustan descartar Y escribir Y no sé Voy nada de ti Ay no sé Voy nada de ti Salud Para toda su familia Para su señor esposa Para sus hijos Sus hijas Para todos sus hinchas Fanáticos y señores De Rocco Jiménez El agradecimiento También especial A mi paisano Y amigo Al señor Jaime Zapata Garruz Por este merecido Y póstumo Quinto homenaje A mi amigo Rocco Jiménez En el cielo Bueno Creo que sin nada más Que decir Ha sido una pequeña historia Una pequeña reseña De lo vivido Con Rocco Jiménez Se despide Este humilde servidor Coqui Segar Bendiciones para todos Coqui Segarra Para toda mi gente Guachana Fui Tu gran amor Solo tu voz Tu amanecer El compañero De tu amor De tu amor De tu amor Y el me miuca Mi juventud Mi soledad Dame tu cuerpo Tu sonrisa Tus perfectos Tus caricias Y ahora Otro Ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva Lo que amé Sin pensar Sin pensar Que yo te tuve Entre mis manos Y ahora eres De mi hermano Quiero oír Quiero llorar Quiero llorar Quiero darme aquí Echar a andar Romperlo tonto Y empezar Adiós Adiós Te digo adiós Y sin volver La vida atrás Me dejaste una mañana Con la vida destrozada Mientras otro Quiero ir a mi lugar Otro duerme Junto a ti Es difícil olvidar Confíste Que mi camino Se ha acabado Que sin ti No valgo nada Mi amor Quiero ir a mi lugar De mi lugar Que suele ser El amor Se va a mi lugar Antico El amor Llevo Llevo Jiménez